Corré nuevamente a ti, la puerta no quería abrir Y yo sin tu plaza no me llamaba, no me dices tú Quería su oportunidad, una alegría más luna Pues estás en tu sentido, no me dices tú Quería su oportunidad, una alegría más luna Pues estás en tu sentido, no me dices tú Quería su oportunidad, una alegría más luna Y yo sin tu plaza no me dices tú Quería su oportunidad, una alegría más luna ¡Gracias! ¡Gracias!